¿Qué es la violencia y la discriminación? 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 Yo creo que me puede ayudar a promover bastante para llevar a cabo un mensaje a más mujeres que pueden estar viviendo una situación de violencia, o que no tengan miedo a denunciar, a salirse de ese entorno violento. Ver esos síntomas de alarma que nos presentan las relaciones al principio del noviazgo, que son alarmas que después van evolucionando a actos agresivos. Yo no hubiera esperado más tiempo a conocernos más. En el taller yo he aprendido qué es la violencia, hasta dónde llega y cuánto hago que permitirlo. El momento más difícil es meternos en el papel que sufrió la persona, actuarlo, te hace volverlo a vivir. Creo que con estos trabajos otras mujeres toman experiencia para ayudar a otras. En ese taller he aprendido a relacionar más el cine con mi vida y pues que tenemos diferentes tipos de mirada. Nunca pensé en que algún día iba a estar grabando y estar viendo diferentes tipos de ángulos, de planos. La verdad no sabía lo que era el lenguaje audiovisual, la verdad no tenía idea. Y entonces he visto como otra herramienta más en mi vida en el que podamos comunicarnos. Como mujeres valemos mucho y cada una de nosotros pues merece respeto. A veces nosotras nos desvaloramos como mujeres y pensamos que no somos capaces de poder hacer muchas cosas, cuando en realidad podemos hacer muchísimas. Todo es cuestión de que nosotros nos lo propongamos y trabajemos en ellas. Entiendo más lo que es la violencia de género y que tanto mujeres como hombres merecemos respeto. Quizás a lo mejor en un momento sí sentimos que estamos solas y que tal vez no le importemos a nadie, pero siempre hay alguien a quien realmente le importamos. Los mensajes sustanciosos son los que podemos utilizar para todas las mujeres que a veces creemos que es normal la violencia, o que solamente yo la vivo y que nadie sabe y nadie más la vive más que yo. Entonces que podemos dar a conocer que no están solas. Porque no es fácil abrirte y sacar a tu experiencia o escucharla, acercarla que no te imaginabas que pudiera estar pasando. El más divertido fue cuando entre todas grabamos, porque a pesar de la calor nos divertimos bastante con la caracterización. Hay mensajes de audio o de imágenes y sin embargo nos compartimos sin darnos cuenta que nos están lo teniendo las mujeres. Entonces creo que es muy importante valorar todo lo que se dice, lo que se actúa en ese sentido. Así me gusta, que me obedezcas. Con este trabajo que hicimos con el corto, quizás muchas personas se identifiquen y tal vez estén en un momento en el que no puedan salir de ahí y con el mensaje que ellas analicen con este proyecto, quizás ellas puedan salir de la situación que están pasando. Yo creo que los talleres han dejado en los grupos de los municipios un poco más de conciencia sobre lo que es el tema de la violencia de género y también un poco más de claridad respecto al lenguaje audiovisual. Sobre todo el saber que por medio de esto, del lenguaje audiovisual, se puede transmitir un mensaje muy poderoso como es la prevención o simplemente entender que cierta acción es violencia. Entonces se les quedaron herramientas muy, muy, muy fuertes a todas las chicas de los talleres. Los tipos de violencia que más se trataron en mis talleres fueron la física y la psicológica. Yo creo que en un nivel muy, muy parejo y la que menos fue la violencia institucional definitivamente y escolar. Como tuve grupos con chicas muy jóvenes, no habían identificado que algunos de sus profesores estaban generando violencia también. Creo que ha sido una experiencia muy, muy necesaria, reveladora, didáctica y que contribuye a tratar de reestructurar de reconstruir y de sembrar nuevas formas de relación entre hombres y mujeres y de visualizar que es uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. personalmente creo que ha sido una experiencia súper gratificante, dolorosa también, pero creo que es necesario. Ese trabajo es para hombres, no para viejas. Creo que el taller dejó en las asistentes, en algunos casos redes de apoyo, en otros casos se conformaron grupos creativos, en otros casos se visibilizaron formas de violencia que no habían sido conscientizadas, se brindaron herramientas para poder diseminar entre otras mujeres y entre otros grupos la consigna de tratar de vivir en armonía y tratar de enfrentar la violencia de género. He aprendido pues mucho en cuanto, digamos, cuando quieres expresar un sentimiento, qué tipo de enfoque es el más ideal para poder transmitir eso. No he sentido algo muy complicado. Sí, ayer expresamos cosas bien personales, pero no ha sido algo que me haya provocado como sentimientos negativos. Bueno, aunque sí sabía que hay violencia, muchas veces lo llegaba a pasar por alto, y entonces ahorita estoy volviendo a reconocer esa parte que fuera un insulto que a veces yo pensaba que era algo pequeño, ¿no? Sí, ya es violencia. Estás hablando de tus experiencias también. Entonces, al hacer eso es un trabajo bien interno y muy personal, que cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, ya puedes acercarte a alguien y hablar desde tu ejemplo, y eso pues vale más. Como coordinadora académica y tallerista de este proyecto, los resultados se han superado las expectativas, que teníamos al principio. Les ha gustado mucho trabajar en equipo, creando grupos de sororidad. Hay audiovisuales muy fuertes, basados en experiencias propias, y en conjunto han creado una red de aproximaciones audiovisuales al tema de la violencia de género. Ha sido muy interesante trabajar con cada una de ellas, y creo que sí se ha quedado una semillita que pueden ellas mismas ir esparciendo a otras mujeres. Son más conscientes de la importancia de la visibilización y de la no normalización de la violencia de género. Son más conscientes 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 de la violencia de género. algo con, o sea, lo que oyes y lo que ves, ¿no? Un taller de video. El momento más difícil fue el más duro. Yo creo que fue el primer día cuando empezamos a narrar y algunas sacaron sus experiencias de vida, hablando sobre violencia, que entonces pues porque hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y porque pues empiezas a recordar cosas de tu pasado, cuando fuiste violentada. El momento más divertido del taller es cuando empiezas a compartir con todas tus compañeras y pues no eres actriz, ¿no? Y de repente tienes una cámara y pues, ¿qué dices? Y de repente ya te vas como, dicen, flojito y cooperado, empiezas a aflojarte y ya te empiezas a sentir todo una actriz y todo andas grabando, ¿no? Sí creo que está más claro el concepto de violencia en género. Se ha venido a reafirmar más. Pero vemos que hay muchos tipos de violencia laboral, violencia sexual. Entonces, viendo las experiencias veo que sí se hace mucho. Hemos vivido violencia desde niñez o de joven. Hasta ahorita, o sea, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahorita, en la actualidad no estás excepto de vivir violencia. Te quedas marcado, está marcado en tu interior. Y si no lo expresas, pues sigue guardado y eso te va a hacer daño. Sin embargo, con este tipo de talleres los empieza, con algo se empieza, ¿no? Los empiezas a sacar y de ti depende si los quieres salvar. Uy, de cine, pues yo no tenía ni idea. He aprendido todo, desde los planos, lo que es una acercamiento, lo que hay, cómo hay que enfocar un poquito la cámara para que dé esa sensación de superioridad o de inferioridad. He aprendido, la verdad, yo no tenía ni idea y he aprendido absolutamente todo lo que les enseñamos en el taller. Vieja huevón. ¿Qué? ¿Talimos de esa manera? Fuencia uno, toma uno. ¿Qué? Ya alguien me lo decía, no te cases con esa vieja. Lo más divertido de mi tiempo fue el día de grabación. Eso sí fue lo más divertido que me pareció el taller. Hola, Marilu. Hola, Marilu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien. Escucha otra palabra, bonita, de esa persona como, no lo conoce. Desesperación, porque nadie me cree. Nos enseñaron cómo actuar, a saberle a las cámaras, a grabar videos y pues me gustó mucho. Nos enseñaron que no nos contemos con un hombre que no nos respete, que los hombres no deben de tratar mal a las mujeres. Y es violencia de género, nada más por el hecho de que ella es mujer y el hombre cree que tiene poder sobre ella. Y cuando pasa esto, se debe acudir a las instituciones, pedir ayuda, contar a las personas con más confianza le tengas. A mí me pareció un taller muy instructivo. Un recurso muy útil para poder expresar el sentir las circunstancias de violencia que están viviendo las mujeres aquí en Zamora, para que eso les pueda servir de apoyo, las experiencias de otras personas y toda la información, todos los recursos que puedan transmitirse y comunicarse para resolver este problema social. Bueno, mi labor ha consistido en comunicarme con los directores de las Casas de la Cultura y las directoras de los Institutos de la Mujer para conformar los grupos de las mujeres que han tenido. Y el espacio que se requiere para llevar a cabo de manera adecuada los talleres. Las complicaciones más grandes que se ha tenido ha sido respecto a la conformación de los grupos. Ha sido muy complicado poder dejar en claro la importancia del taller, la temática del mismo. lo que sí noté en todos los municipios es que independientemente de si tenían una idea, una remota idea de lo que iban o no tenían ninguna idea de lo que iban, noté que todas en el proceso quedaron encantadas con el taller porque la verdad es que la experiencia fue muy buena y eso me tocó verlo en todos los talleres. Muchas personas iban más o menos con muchas dudas de qué iba a tratar el taller, si iba a ser aburrido, si iban a ser pláticas de violencia de género, nada más. Y cuando vieron de qué se trataba, a todas les gustó el taller, a todas les impresionó mucho y se quedaron con ganas de que se volviera a replicar en otra ocasión. A mí lo que me ha dejado el taller es, si bien ya se he experimentado la violencia de género, y estoy consciente de que existe en otras mujeres, en otras familias, en otros entornos, saber qué hacer con eso, no quedármelo. Hasta hace poco como que me empezó a caer el 20 de que en realidad, por ser mujer, las personas te hacen como menos en la universidad, en los trabajos, en la calle, en todos lados. Son cosas tan sutiles que son tan aceptadas que no te das cuenta. Aquí todas opinamos, aquí todas contribuimos, hicimos el guión entre todas. No era como tú eres la líder y hacemos lo que tú digas, sino que todas tuvimos el mismo peso y eso me gustó muy bueno. De armar un outfit anti-violación. Pero el título así en concreto... El título es arma tu look. Arma tu look. Y hashtag anti-violación. Exactamente, eso es lo correcto. Si tú te sales a la calle mostrando tu figura, si tú te sales a la calle en tacones, en maquillaje que resalte, pues si te dicen algo por allá, si te manosean, si te acosan o lo que es peor, si te violan, pues tú has contribuido en eso, es tu culpa. Y nosotras hemos hecho este corto a base de este tema en esta modalidad. Con humor. Secuencia 9A toma 2. Acción. Y es pensar en secuencias, es pensar en cómo va a ir la cámara, la iluminación, la escenografía, el maquillaje, la utilería, son un montón de cosas que no es nada más tener una historia y verla en tu cabeza, sino toda la planeación que hay detrás. Y eso es como un gran aprendizaje. Ya tenemos otra visión a partir de este taller intensivo y bastante aprovechado. Ahora, cada vez que veamos una película, vamos a poder analizar de una manera distinta y apreciar, valorar cuánto cuesta el trabajo de un artista, de un director, de un fotógrafo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!